El visco enamorado Hay personas que tienen cierta prevención contra los cojos. Los creen malos, incapaces de una buena acción. Sin embargo, hoy he descubierto que un cojo es torta y pan pintado junto a un visco. Sobre todo si se trata de un visco que está enamorado. Iba sentado hoy en el tranvía, cuando al volver la vista tropecé con una pareja constituida por un robusto visco con lentes de armadura de caray y una moza rubiona, cara de pseudoestrella cinematográfica. Hay que verla de pseudoestrellas que han salido en estos tiempos de perdición. La moza tenía uno de esos hojazos que dicen me gustan todos, todos menos el que llevo al lado. El visco robusto la trabajaba de conversación. Era el novio, se veía la legua. La moza rubiona escuchaba, semi aburrida, y mi visco dale que dale. Yo pensaba de paso, te adornará la frente, querido visco. Y no podía menos de acusarme de mal pensado porque, aunque díganme ustedes, debe haber millares de cristianos con los dos ojos derechos para ir a elegir uno cuyo ojo está como clavado en un vértice de la órbita. El visco hacía su trabajo amoroso con el ojo estropeado. Con el otro, vigilaba a los pasajeros que se mordían para no sonreír y nadie podía sustraerse a la emoción curiosa que le producía ese fulano, bien peinado, bien bañado, y que esgrimía su visquera como una tremenda arma de combate destinada a enternecer el corazón de la rubiona. Porque no hay vuelta. El visco la trabajaba con su ojo tuerto. Yo no sé de qué músculos o nervios se valía para mover el mentado ojo, pero por momentos se tenía la sensación de que el visco le metía el ojo en la nariz a la moza. Luego paseaba su mirada sobre la concurrencia masculina, aspiraba profundamente el viento, e infatigablemente, sorbido que había el aire, volvía a la carga con tal de enuedo que la moza, elevando impaciente sus pupilas en el ojo tuerto, permanecía como hipnotizada durante un minuto. Luego paseaba su mirada sobre la concurrencia masculina con más delectación de la que debe permitirse una doncella que va a maridar. El visco no por eso se daba por vencido, sino que, al contrario, en los desaires de la rubiona encontraba aliciente para hacer girar la ortofónica de su chamullo. Me ha salido una frase tipo nueva sensibilidad. Y esa lata eterna, con el sujeto que a momentos parecía embestir con la nariz y rasgarle la cara a la muchacha con el ojo tuerto, no podía ser más grotesca y patética. Y no había un solo pasajero en el tranvía que no pensara «Te adornará la frente, querido visco». El amor no es compatible con la visquera. No puede serlo. No lo será jamás. Un visco comienza por ver torcidas todas las cosas, menos las que efectivamente lo están. Un visco no puede hablar de la luna, de las estrellas y de las flores, porque su tendencia al hablar de estas bellezas es poner los ojos en blanco. Y cuando un visco pone los ojos en blanco, los revuelve furiosamente, como un toro que los llevan al matadero, convirtiéndolo romántico de la situación en algo así como un melodrama por secciones. Un tuerto puede ser alegre o no. Un visco no. Un visco es siempre suspicaz. Un visco no puede ser amado, porque por insensible que una mujer sea, se resiste ante ese espectáculo de un ojo atravesado que la espía como un foco infernal. Un visco tiene tendencia al drama, a la tragedia en cuatro columnas, a la matanza pública o en privado con ametralladora, sable y cuchillo. Un visco es más celoso que un turco, y si no es celoso, no es visco. Es entonces un visco apóscrifo, un visco imposible, un visco absurdo. De vez en cuando el visco ponía cara amenazadora, examinaba a los buenos mozos del tranvía y parecía querer decirles con los ojos «Cuando me case con esta moza, la pondré bajo llave». Luego levantaba la nariz, aspiraba aire como un elefante y volvía a la carga, y dale que dale, como si se encontrara frente al verdún del feminismo al que había que demoler con cañonazos de lata. Indudablemente, un visco enamorado es un espectáculo melodramático y tragicómico, sobre todo si se las tira de sentimental y gasta gafas y se peina con gomina. Por eso todos los tripulantes de ese tranvía eterno nos mirábamos como si de pronto nos hubieran trasladado a un centro recreativo, mientras la moza rubiona miraba enredor como diciendo «Dejen que vayamos al civil y verán luego cómo lo meto en vereda». La literatura nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, pero nunca imaginamos que un día nos acompañaría al caminar por la calle, al correr por el parque, mientras hacemos la comida o cuando esperamos en la cola del súper. Esto es Remordosain, tu podcast de audiolibros.